Dale mas duro dime, dale mas duro Reofino, el Mixtape Ok Dale muro, dale muro, dale muro Dale muro, dale muro Dale muro, dale muro Dale muro, dale muro Abre, muera, como es perdiarte. Con tanturas. Ese es bonito, yo lo vale. Báilame, cura. Sigo pensando en ti. Sigo con ganas de ti, mamá. Por favor, báilame así. Como si fuera la última. Báilame, play, play, play. Con tanturas, duras, duras. Báilame, duras, duras, duras. Báilame, duras, duras, duras. Báilame, duras, duras. Báilame, duras, duras, duras. Lo que jugando el DJ le ve ya que alentó. Báilame, duras, duras. Báilame, duras. Báilame, duras. Dónde está, dónde está, esta noche está pa' castigarte. Dónde está, un sábado claro pa' mensal. Dónde está, esta noche está pa' castigarte. Dónde está, que yo salgo a buscar. Está mal loco fue perriarte.